Hola, soy Isidoro Sánchez, soy gerente de Temps Impresores, junto con mi padre y con mi hermano, que se llaman Rodrigo Los Dos. Mi padre ya venía de antes, con 40 años de experiencia. Él estudió artes gráficas, mi hermano y yo también estudiamos artes gráficas también, y empezamos los tres esta empresa en el 2004 con trabajo comercial. Antes éramos tres personas, junto con mi madre, que nos ayudaba, y ahora somos 14. Y el mes que viene entra una última persona, que es para utilizar un programa de Heidelberg, que es el Printed Designer, que está preparado para nosotros poder hacer las estructuras de los estuches, aquí dentro también, que es lo único que nos faltaba. Nos llamamos así porque las trabajo lo sacamos muy rápido. Damos un plazo de entrega muy rápido, diferenciándonos de nuestros competidores en el packaging, y por eso nos llamamos Temps, que es Tempo en Vaneciano. Pues la ventaja más grande es que nosotros somos una empresa pequeña, somos una empresa familiar, tenemos muchas ganas de trabajar. Somos pequeños, pero tenemos muchas ganas. Y lo que nosotros podemos ofrecer es la calidad, la calidad que no mucha gente puede ofrecer este tipo de calidad, y el tiempo, o sea, Temps, si tú pasas las palabras, es tiempo, eficacia, medios, precio y servicio. Y eso es lo que nosotros le ofrecemos al cliente. Antes de empezar en el packaging, nosotros a lo mejor en el sentido del packaging teníamos un 98% de lo que era trabajo comercial y catálogos, que era nuestro fuerte, y a lo mejor había un 2% de packaging. El packaging era como algo residual. Pero al entrar en el mundo con esta maquinaria de Heidelberg en el packaging, pasamos de estar al revés. El 98% ahora es packaging y el 2% es trabajo comercial. Y llega un momento que cuando hicimos el paso, el salto al packaging, claro, para tú hacer packaging necesitas empezar el proceso y acabarlo, porque si no es un sufrimiento. No puedes subcontratar ningún tipo de trabajo, porque si no dominas tú el trabajo, solamente puedes llegar a tener que incidencias. Entonces, hicimos la inversión del packaging y gracias a eso, esto se abrió como una botella de champán y empezó a tener un trabajo detrás de otro. Gracias a Heidelberg, desde el principio de que entra el trabajo hasta que acaba, pasa por todas las máquinas de Heidelberg. Eso que hace que nosotros, aparte de toda la maquinaria, también gastamos todo el consumible de Heidelberg y cuando tenemos un mínimo problema, tenemos una solución instantánea. Eso es lo que nos hace también no pensar ni siquiera en cambiar de marca nunca. En el apartado de preimpresión, tenemos una VersaFire, es una máquina digital para hacer pruebas y tiradas cortas. Tenemos todo el flujo de trabajo de Printed que pone el ProMan y tenemos el CTP, que es un CTP 1A75 sin residuos. Luego, en el apartado de impresión, tenemos una XL75 6LACA. En el apartado de acabados, tenemos una plegadora, una Staff Holder TH66, una guillotina Polar 115, con todos los periféricos y báscula. Y en el apartado de acabados, tenemos una Promatrix 106 y una Diana Essie. Ahora, con el nuevo ProMan, nosotros conseguimos involucrar más a los clientes para que ellos nos validen el trabajo desde el portal, el portal de Heidelberg que tenemos. Nosotros le damos un número al cliente y con ese número ellos pueden entrar dentro del trabajo y saben en cada momento, lo primero, cómo se imprimió en su día su trabajo, con qué delta, con qué papel, con qué color lab, con todo, saber cuánto tiempo hemos tardado en producir su trabajo y automáticamente en el momento que ellos nos dan el ok, que ellos sólo pueden dar el ok al trabajo ellos una vez revisado por ellos, automáticamente ellos saben en qué parte del proceso está el trabajo y cuándo van a recibir el trabajo. Y eso ha sido, vamos, ha sido una manera de poder vender el producto súper fácil. Con la nueva máquina FIMASTER XL75 hemos conseguido acortar los tiempos de producción, ya que ahora, con este sistema de secado, no hace falta esperar para que, aparte que nos hemos quitado los polvos antimaculantes, que para nosotros eso era fatal, pero hemos conseguido, tirando masas, que ahora trabajamos con el packaging, tiramos mucho fondo, al instante cuando sale de la máquina ya está seco y de ahí ya puede entrar directamente en producción a la hora del peliculado, troquelado o pegado. Eso para nosotros era fundamental, lo del uvil, el acabado, para poder llegar a ganarle tiempo al tiempo. Con eso nosotros hemos pasado de hacer 17 trabajos al día, a hacer más de 30 al día. Está leyendo cada X hojas los tacos de la máquina, para saber con qué delta debe tirar y automáticamente se está corrigiendo, para siempre tirar con el mismo delta cada trabajo. Esto es lo que hablábamos antes, que se lee en la parte donde cogemos todos los datos de la máquina y podemos explicarle al cliente cómo se ha impreso el trabajo. Pues nosotros, gracias a la Speedmaster XL75, podemos, ahora tenemos, antes no teníamos barniz, nos tocaba darle dos pasadas a la máquina, ahora ya el trabajo sale completamente acabado, barnizado y también tenemos el barniz UV, que lo que hace es que muchas veces evitamos, ecológicamente, dejar de trabajar con la película, que es petróleo, y utilizamos el barniz y nos permite hacer efectos en línea, sin tener que meter el trabajo en otra máquina. Entonces, para nosotros es fundamental. De hecho, el siguiente paso que estamos mirando es intentar meter dentro de esta máquina un cold folder. Como trabajamos mucho para estética, hay trabajos como que llevan golpe en seco, efectos especiales y necesitan mucha precisión. Gracias a la ProMatrix que tenemos, lleva el Master Set, que es que las cabezales de la máquina, en vez de ir por arrastre la pinza y el tope, van con unas cámaras que siempre está registrando perfectamente cada hoja sin que haya ningún movimiento. Gracias a eso, podemos conseguir un golpe en seco perfecto encima de cada dibujo. Bueno, esta es la Diana AC, va a empezar a pegar lo que hemos visto en la máquina de imprimir que se ha impreso, y en la troqueladora lo que se ha troquelado. Es el mismo trabajo. Entonces, está empezando ahora a pegar, es un lineal, y ahora os voy a enseñar el Handy Pack, es como sale desde la máquina, que sale en las cajas contadas. Aquí está la salida de la máquina con el Handy Pack. Lo que estamos haciendo es que te separa la cantidad de cajas que tú quieres, y al operario le da tiempo de sobra para ir recogiendo la cantidad de cajas que él quiere en cada momento. Ahora mismo estamos pegando estuchería a 36.800 piezas por hora. Para Temps es muy importante trabajar ecológicamente, porque nosotros estamos dentro de las normas ISO, y tenemos las normas de cadena de custodia, FSC y PEF, y la norma 9001 y 14001. Eso hace que cada año a nosotros nos hacen auditorías, nos intentamos cada año superarnos en el sistema ecológico. Por eso nosotros, todas las naves de producción están todas llenas de placas solares, todas las cintas que trabajamos intentamos que sean ecológicas, las planchas que utilizamos ya no utilizamos residuos químicos, se activan directamente en la máquina, intentamos cada vez ser más verdes, digámoslo así. Cada año intentar superarnos. Dentro de cinco años no sé dónde vamos a estar, porque con esto del COVID no se sabe, pero la idea es ir creciendo poco a poco, porque sabemos que todo lo que sube muy rápido también baja muy rápido, y vamos a ir creciendo poco a poco y vamos a ver qué pasa, pero sabemos que nuestro futuro está dentro del packaging. Para nosotros es muy importante utilizar los repuestos originales de Heidelberg, porque no tenemos tiempo de perder el tiempo, entonces la única manera que tenemos es tener una simbiosis con Heidelberg, que venga aquí, nos solucione el problema que tenemos en cualquier momento con el servicio técnico, que es el que nos suele solucionar estos problemas, y hacerlo in situ en el momento. Para nosotros es muy importante intentar sacar el trabajo, o sea que el trabajo no salga de aquí nunca. Heidelberg es nuestro compañero, o sea, nosotros cada vez que vamos a hacer una inversión de una máquina, lo primero que hablamos es con Heidelberg. Si Heidelberg no la tiene, pues ya miramos otras opciones, pero normalmente todo lo que tiene Heidelberg, que es lo que creemos que prácticamente a nosotros nos llena todo lo que es nuestro trabajo, lo hacemos con ellos. Nos fiamos de Heidelberg como si fuéramos nosotros. Heidelberg es un músculo que nunca nos ha fallado.